Música Tiene que ver con lo que hemos estado discutiendo Tiene que ver también con lo que hemos estado discutiendo en la clase pasada Pero, este... Espero que Pablo se apure y nos hagan las siguientes clases No te atrases mucho, no te pierdas algunas de las discusiones Entonces, Pablo lo que hace es decir, bueno Vamos a decir que hay como dos modelos, hay nubes y relojes Y cuando dice que hay nubes y relojes, lo que está pensando es que Hay, digamos, dos explicaciones del mundo físico El mundo físico es como un reloj El mundo físico es como una nube Y la diferencia que habría entre relojes y nubes Es fundamentalmente que en los relojes todo estaría determinado Es decir, el mundo físico sería un circuito cerrado Auto-generado, etcétera, ¿no? Mientras que las nubes serían indeterminadas Y habría la posibilidad, digamos, de algo más Que es decir, el mundo físico no está completamente cerrado Ahora Cuando Es interesante que use la palabra reloj Porque cuando pensamos en un sistema físico cerrado Es decir, que en una máquina Porque esa es fundamentalmente la idea En una máquina La máquina modélica Es decir, la máquina que es además como la madre de todas las máquinas Y que constituye el ejemplo perfecto Es el reloj Es decir, Newton Porque al final El sistema newtoniano es justamente Un sistema determinado, físico, cerrado Newton explica Todo Es decir, el sistema solar La gravedad Las mareas, etcétera Como si se tratara de un reloj Es decir, como un mecanismo perfecto Sistemático Que opera con plena precisión Y de hecho, normalmente El cosmos Claro, por supuesto Hasta la invención del reloj Este Digital Este Los relojes lo que trataban era de Representar el movimiento del cielo Y de la naturaleza Entonces Entonces Lo que tenemos es que Toda la física newtoniana Y cuando pensamos, por ejemplo, en la métrica Y cuando pensamos en Descartes Etcétera Tenemos que pensar en la física newtoniana Y en los relojes Como el modelo Que se está tratando de describir Y entonces Encontraremos Que necesitamos un poco Entender mejor Qué es una máquina Es decir Qué decimos Qué O qué entendemos Cuando hablamos de una máquina Entonces Tomé una definición Por supuesto Le pregunté a Chate Y le dije A ver Una definición física De una máquina Después busqué Las definiciones físicas De máquina Pero Esta me pareció Lo mejor ¿No? Y entonces Una máquina Es un dispositivo Diseñado Para convertir Una forma específica De energía En trabajo útil Esta conversión De energía Puede involucrar Diversos procesos Como la transformación De energía mecánica Térmica Eléctrica O química En trabajo mecánico Entonces Las cosas A considerar Aquí La definición Desde el punto de vista Físico No Desde el punto de vista Filosófico Etcétera Si no Cómo opera Es que Compartimos energía En trabajo Lo cual Este El reloj Es claramente Un error ¿No? Cuando Es que ya no se hace Pero además Si tenés que dar Cuerda a los relojes Y cuando le das Cuerda a los relojes Es la energía Que le pones Para que el reloj Trabaje Y te dé La obra Y entonces Si todo el mundo Es pensar Ojo Porque Aquí no está Definiendo La máquina Según Su propósito Es decir Para qué sirve La máquina Que es un poco La discusión Que teníamos La semana pasada No la está Definiendo Tampoco Ni con su propósito Ni con objetivos Específicos Sino que Simple y sencillamente Nos está diciendo En qué convierte Cómo funciona La máquina Cómo funciona Chas Si lo pensamos Como máquina En este sentido Convierte Energía eléctrica Literalmente En texto escrito Y entonces Pero lo que es Importante aquí Es que esto es Necesariamente Un circuito Cerrado En donde Todo se explica Y todo opera A partir De esto El organismo Sería entonces Entendido Como Este Cómo se llama Eh Digamos Las máquinas Tendríamos que Aceptar Que son Digamos O Entendiendo el cuerpo Pensando al de CAF O el ser humano Pensando en la energía Como una máquina Quiere decir Que nosotros Somos Un cierto tipo De energía Lo que consumimos Que ahí Convertimos El trabajo Y el trabajo Es lo que pensamos Lo que hacemos Lo que hablamos Lo que Si queda claro Hasta aquí Digamos Esta sería Como una propuesta Ahora Visto desde este Punto de vista No La máquina Estaría Venturada Es decir Pues Porque se trata De un sistema Físico Observado Todo lo que ocurre En la máquina Estaría Determinado Todo lo que ocurre En ella Estaría Premiamente Determinado O sea No puede ocurrir Cosa Al azar Dentro de la máquina No El reloj El reloj Se puede parar Por ejemplo También se puede adelantar Pero Este En general Si el reloj Está funcionando Y el reloj Es preciso Entonces Todo lo que ocurre Dentro del reloj Es el delante Esto es importante Porque Por supuesto Cuando nosotros Pensamos En términos En términos De comportamiento Y digamos No nos olvidemos Que estamos pensando En una inteligencia Artificial Y que Si nosotros Pensamos En términos De inteligencia Como Por ejemplo Algo que Define El comportamiento La idea De que es un sistema Absolutamente Determinado Pues nos resulta Por lo menos Complicar ¿No? No, no, no Ahora ¿Perdón? Ah, está bien Entonces Para terminar Un poco Porque esto es Parte de lo que Fijimos La semana Pasada ¿No? Este No solo sería Determinista Sino materialista Por lo que Supone Que Este Que todo Lo que se produce En este caso La conciencia El pensamiento Pensamos En lo que Decía La metría Del hombre Como máquina Estaría Previamente Determinado Por el funcionamiento Cerrado De la máquina Entonces ¿Qué quiero Enfatizarlo en ello? No solo la idea Digamos Porque Esa es la idea Sobre la que Ha trabajado En buena parte La La inteligencia Artificial Es decir Que se pueden Representar Los procesos Cognitivos Y Los procesos De percepción Comprensión Memoria Etcétera En la inteligencia Artificial De manera De manera Absolutamente Mecánica De manera Determinada Lo cual En un sentido Implica Que están Entendiendo Que nuestro Cerebro Nuestra conducta Y nuestra Y nuestra Forma De comportarlo Está Evaluamente Determinada Por las Condiciones Imaterales Este En el fondo Este ha sido El paradigma Dominante En buena medida En la Hasta De manera Muy reciente Es decir Hasta Introducción De ciertas Nuevas ideas Físicas Ha sido Como el modelo Así No sé Si queda claro Que hay Digamos Dudas O preguntas O alguna Opinión Respecto A esto O sea Me interesa Que veamos Que la máquina Aunque Luego podemos Discutir Si Este Si lo que hace A la máquina Es un objetivo Determinado O no O sea De hecho No Pero Y me interesaba Mostrárselos así Porque Luego la discusión De Si las máquinas Sirven Para algo Específico Este No está Supuesto Digamos En el planteamiento De lo que es Una máquina Sí Porque Lo que nos vamos a encontrar En el fondo Además Es que es muy interesante Hay un Sanguinetti Me parece que así se llama Un ensayista Que es Que sacó el año Un libro Sobre inteligencia artificial Él quería argumentar Que no es el lenguaje Sino La apreciación estética Lo que le deberíamos De enseñar A la inteligencia artificial ¿No? Y entonces Él argumentaba Que una de las cosas Que teníamos que hacer Fundamentalmente Establecer Los objetivos Que queríamos De la inteligencia artificial ¿No? Me parece que Eso No Es un error Es decir No hace sentido Porque toda la experiencia Que tenemos Trabajando con máquinas Es que Las máquinas Hacen esto Y nosotros Las usamos Para lo que nos da Es decir Claro Hay máquinas Muy sofisticadas Que Usarlas Para otras cosas Es difícil Pero realmente Esas cosas Que utilizamos Digamos Máquinas Que usamos Con muchas Otras funciones ¿No? Este Que Lo que se supone Que O sea Esta transformación Que me tiene el trabajo Permite que nosotros Las apliquemos De Las formas Más En fin Más imaginativas Que se hacían Esa es parte Digamos De Comentarios Hasta aquí Pregunta Ok Y entonces Popper dice Que Este Mecanismo De relojería Físico Determinista Sobre todo Completamente Autónomo En el mundo Físico Determinista Perfecto Siempre Siempre No hay lugar Para ninguna Intervención Externa ¿No? Entonces Lo que hace Popper Es Empatizar Que Aquí no puede haber Nada Fuera de De hecho Es que nosotros Podamos cambiar La función De las máquinas En esta Intervención Externa Si dejamos A las máquinas Operando Solas Las máquinas Estarían haciendo Siempre Lo mismo O sea El aspirador Estaría Aspirando ¿No? Que es lo que hace Cada vez que la conectas La prendes Aspiran Independientemente Si nosotros la queremos Usar Para otra cosa Si la convertimos En un objeto De una exposición O si Este La utilizamos Para matar Alguien O que sea ¿No? Este Ya es una intervención Externa A la máquina La máquina No va a dejar De ser Máquina Ni de hacer Es decir Este No tiene Ninguna Este No hay Ninguna intervención Si nosotros Pensamos A la vez Como la Metrie Que Los hombres Son máquinas Una de las cosas Que sugiere Este Que sugiere Popper Es que Nuestros pensamientos Sentimientos Y esfuerzos No pueden tener Ninguna influencia En el mundo Es decir Serían como Productos superfluos De los acontecimientos Es decir Porque Lo que Es complejo Con una máquina De esta naturaleza Es pensar Que pueda generar Una Este Algo externo No solo que se vea Influenciado Sino que pueda generar Como una especie De exterioridad Para a su vez Y luego vamos a ver Como esto tiene Un matismo Para a su vez Este Afectar la máquina ¿Sí? O sea Lo que ponen En duda Respecto al discurso De la Metrie Popper Es que Si la Metrie Tuviera razón Entonces nada De lo que pensamos Podría cambiar La manera En que nos comportamos Porque somos Unas máquinas Cerradas Y todo lo que pensamos Todo lo que decimos Y todo lo que hacemos Este Lo único que haría sería Cumplir con la máquina Sí Por eso La idea de la máquina Es muy restringida Es muy restrictiva A la hora De Este De pensar No solo el mundo físico Sino Sino Sobre todo La experiencia humana Pensar el hombre Como máquina Que ha sido Este Que ha sido frecuente Ya lo vimos No Este ¿Cómo se llama? No nos deja Explicar muchas cosas Entonces El punto Es interesante Porque Lo que le interesa Al punto Al que le interesa Llegar a Hopper Es Al problema Del comportamiento Porque Por supuesto Este Si Nosotros Decimos Que el ser humano Es Una máquina Entonces Todo comportamiento Del ser humano Es maquínico No hay responsabilidad No hay Este Posibilidades De que actúes De una manera distinta No hay posibilidad De cambio Etcé ¿No? Y esto Y sobre todo Sobre todo No hay Este No hay tampoco Este Propiamente Posición O sea Una máquina No permite Pues Tener la evolución O sea Si todo Fuera una máquina Una máquina Que se No Ah ok Digamos Sí Es que Este Sería un poco Más Porque O sea Es que no me queda Muy claro En cómo No permite En qué sentido Que no permite De manera autónoma Ir cambiando O En el sentido En que Nos puede Dar Un proceso Aleatorio De cambio El primer sentido Es decir Este Al ser un circuito Cerrado Que no Nada interviene En el Externo No podría Cambiar Sí El segundo Un poco Como Las inteligencias Artificiales Como Has Mencionado Que también Cháfrica Podría ser Pensado Como una máquina Que convierte La energía Eléctrica En lenguaje En ese sentido Cháfrica Es una máquina Pero ese Sí evoluciona ¿No? O sea Sí aprende Constantemente Porque sí Tiene estímulos Externo ¿No? ¿Cómo está Cerrada Esa Concepción De máquina Que exista Por eso Pero Entonces Entonces El problema Es ¿Cómo entendemos El estímulo Externo? O sea Tenemos que Concebir La máquina De una manera Distinta No como Un circuito Físico Cerrado Y establecido Sino De otra manera Lo que pasa Es que Este Es Digamos El modelo Mecanicista Que ha dominado El pensamiento Físico Hasta El siglo XX Hasta el inicio Del siglo XX Y que realmente No nos ha abandonado Y que se ha trasladado Mucho Al estudio Del comportamiento Humano Y de la Y sobre todo Del cerebro humano ¿No? Es decir ¿Por qué queremos Saber Es decir En el estudio Del cerebro Hay estas dos Posiciones La posición Digamos Como reduccionista Que lo que quieres saber Es para qué Función Tiene cada neuron Y qué hace Cada neuron ¿No? Porque si tú Logras entender Cómo Funcionan Y operan Las neuronas Entonces Ya Vas a entender Cómo Funciona La percepción Que es Digamos La que Sobre todo La percepción Visual Es la que Más han avanzado En entender ¿No? Las otras Están un poco O sea Hay explicaciones Sobre todo La visual Y la auditiva Son las más fuertes La táctil Es más compleja Porque tiene Distintas capas O sea Son distintos Tipos De De sensaciones Que puede sentir El cuerpo El calor Pero también El tocar Entonces Esto se ha ido avanzando Y la idea Es que Se puede determinar Por ejemplo Qué región Del cerebro Interviene Entonces Qué tipo de células Son las que intervienen Y cómo Y cómo se hacen Entonces Esta visión Reducionista Lo que intenta Es Pensar El cerebro Como un circuito Cerrado O sea Algo que está Completamente Predeterminado En sus funciones Luego Sin embargo Hay la otra aproximación Que nace Con la gestal Con la psicología gestal Que dice No Para entender El cerebro No podemos entender Solamente Cómo funcionan Sus partes Sino que lo tenemos Que entender Como una unidad global Entonces Aunque eso Es más difícil De Es más difícil De encontrar Una base biológica No Es una suposición Necesaria Para poder entender Cómo Este Digamos Hay una cosa Que hacen Las Hay una cosa Que hace el cuerpo Que es increíble Y es Que no importa De qué percepción Habremos Es decir Si es visual Auditiva Olfativa Este De gusto O táctil Se convierte En la misma cosa O sea Las Nuestras Los Lo que interviene En la vista Convierte Digamos Lo que se procesa Y se convierte En una misma forma De mensaje Que llega al cerebro Cuando digo Una misma forma De mensaje Quiere decir Que Este Las neuronas Van a producir Los mismos elementos Todas Es decir Van a usar El mismo canal De comunicación Y el mismo tipo De mensaje No sé Si me explico Entonces Este Para poder entender Cómo funciona El cerebro No basta Con la suma De sus partes Con una visión Este Global Pero esta Por supuesto Ha tenido Este Esta es una Una lucha De dos posiciones Este Que tratan De Que es un poco Entender El cerebro Como el reloj O entender El cerebro Como la nube Y Lo vamos a ver Entender El cerebro Como una nube Sería Que no somos Capaces De determinar Nunca Con exactitud Cómo se Procesan Las cosas Pero si Podemos ir Estableciendo Rangos De cómo Es posible Se procesan Las cosas Pero ahora Vamos a entrar Al otro lado Entonces Este Porque Este ¿Cómo se Llama? Porque Incluso Incluso Si Este Digamos Si este Circuito Cerrado Incluso Si este Circuito Cerrado Evolucionara ¿No? Este La condición Es Que estaría Determinado Evolucionar En una sola En una sola Dirección ¿No? En fin Este Dejémoslo ahí Pensando nada más En la Evolución Darwiniana La explicación Darwiniana De la Que ya sabemos Que hoy en día No es La La Predominante ¿No? Pero Este Pero digamos Esta idea De la Sobrevivencia Del más fuerte Y todo eso Lo que implicaría Es Este Una Una mutación Que no interviene Por ejemplo El comportamiento No interviene La sociedad No interviene Muchas cosas ¿No? Que es Puramente Mecánico ¿Si? Hasta aquí Si Bueno Entonces Ciertamente Hay un problema Con la La forma En la Evolución Se integra Este Pero es un tema Al que vamos a volver Porque justo Cuando Popper Intenta escapar De esta De estos elementos De este sistema Cerrado Determinado Va a apelar A pensar La evolución Y a pensar Cómo Sobre todo El lenguaje Interviene En el comportamiento Y en la Este Y en la Lucha Ahora La alternativa A una visión Este De relojes Es la visión De las nubes Y aquí Está pensando En la física Cuártica Que Este Y por qué las nubes Porque bueno En realidad Este En buena medida Se lo quieren ver así Esto tiene que ver Con la teoría De gases En general ¿No? Y En fin Muchas otras Cuestiones De descripción física Pero el punto Fundamental Es que no podemos Digamos Que cuando tratamos De definir Bueno También Este Quizás el ejemplo Más bonito Es cuando ustedes Ven Una Este No se llama No me acuerdo Como se llama Muchos pájaros Que están volando Parvadas Cuando ven Estas parvadas De pájaros Que parece Que van todos Este Como Como coordinados ¿No? Y que todos Van volando igual Funciona un poco Lo mismo ¿No? Cada pájaro Sigue Una trayectoria Que es independiente Y que Es impredecible Pero Al mismo tiempo Va Junto Con Los demás Y eso mismo Pasa Con los átomos En las nubes O en general Con los gases Cada uno Cada uno Es imposible Determinar Que va a ser A continuación Un átomo Y por lo tanto Lo único que puedes hacer Es establecer Probabilidades De manera que El sistema Es indeterminado No puedes decir Con exactitud Es decir Porque En este supuesto Todos los átomos Tendrían que tener Una trayectoria Predeterminada De manera tal Que tú pudieras Predecir En qué punto De En cuanto Está Está Aquí Aceptas Que eso No es posible Es una indeterminación Física Es decir No podemos Determinar Al cien por ciento Este La Este El lugar En el que En el que En el lugar En el que Se encuentra Una ¿No? Entonces Este Que es En términos generales Es el principio De incertitud De De Hayse No es La piedra De toque Para la indeterminación El principio De incertitud Es decir No podemos Estar cien por cien Seguros De Entonces ¿Para qué Le sirve A Popper Esto? Bueno A Popper Le sirve para decir Bueno Yo no soy Determinista Es decir Yo no creo Que El mundo físico Ni que El mundo Del comportamiento Humano Sea Un reloj Cerrado En donde Todo lo que ocurre Está determinado Físicamente Sino que Creo Esto diría Popper Creo En un mundo Físico Donde hay Probabilidades No determinaciones Probabilidades Pero esto No es suficiente Para explicar El comportamiento ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que se pregunta Popper es Ok Somos indeterminados O hemos decidido Adoptar una posición Indeterminada Pero ahora Tenemos que entender Cómo los hombres Y tal vez los animales Pueden ser Influenciados O controlados Por cosas tales Como objetivos Propósitos Reglas O acuerdos Es decir Determinaciones Determinaciones No físicas Que regulan La conducta Es decir No basta Solo con saber Que no estamos Indeterminados Que estamos Indeterminados Sino que ahora Es necesario Entender Cómo es Que opera Este Cómo operan Los acuerdos Es decir Nosotros estamos Aquí Porque todos Sabemos Que tenemos Una clase Los más A los dos Por supuesto Nada nos Impide No asistir Si no queremos Venir Nada nos Empuja Pero entonces Hay un acuerdo Es decir Hay como una especie De acuerdo En este caso Con institucional En venir A la clase Y tomar A la clase Y tener Cada quien Un rol O seguir Ciertas reglas Básicas De De conducta En el metro O en cualquier otro lado Es decir Reglas que son Externas Al sistema Porque aquí también Serían externas Al sistema En las que Este ¿Cómo se llama? En que Nuestra conducta Puede ser Cambiada O influenciada Por eso Si Piénsenlo De manera Este Fundamentalmente Como la sociedad O el entorno Es decir Este Esta idea De Este Hay un entorno Que Afecta al sistema Y que lo modifica Si cambia el entorno Modifica Modifica El sistema Entonces Si ustedes Mañana Se van A A China Este A vivir Pues seguramente Habrá cosas Que van a cambiar Van a cambiar A lo mejor Aprenden Chino A lo mejor Aprenden Los rituales Cotidianos Etcé Es decir Tienen que Modificar Toda su Toda su Actividad Muy bien Entonces Popper Se pregunta Bueno Necesitamos Una explicación Para esto Y esto Nos conduce Al problema Que ya Veíamos Con De Cá Que es El problema De la mente Y el cuerpo ¿No? De lo externo Y el cuerpo Lo plantea Así Popper Dice Podemos Identificar Este segundo Problema El problema Clásico De cuerpo Mente O el problema De la mente Puede formularse De la siguiente manera ¿Cómo puede ser Que tales cosas Como estados mentales Colisiones Sentimientos Expectativas Influyan O controlen Los movimientos Físicos De nuestras Extremidades Y aunque esto Es menos importante En nuestro contexto ¿Cómo puede ser Que los estados físicos De un organismo Puedan Influir En estados Mentales ¿No? Y entonces La pregunta La extiende Y es muy claro Es decir Si yo digo Voy a levantar El brazo Y levanto El brazo Intencionalmente Entonces Quiere decir Que le puedo dar Una instrucción A mi brazo Y no Y mi brazo No se levanta Simple y sencillamente Por las Este Por los medios Mecánicos Por los que se puede Levantar el brazo Sí 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 está claro O sea En el brazo Se puede levantar Porque hay músculos Y hay huesos Que están conectados Etcétera Y entonces Yo puedo ejercer Esta fuerza Y consumo fuerza Pero la cuestión De yo decido O yo pienso O yo te pido Levantes el brazo Levanta la mano Y tú la levantas Entonces ¿No? Ya estamos Lo que pasa es que Aquí la máquina No tiene yo O sea La máquina Es una máquina En el caso De Descartes Por eso Es el problema Este De la exterioridad Para Descartes Si el cuerpo Es una máquina Alga que se le pega Un arma Para la mentira Eso ya no es necesario El cuerpo Es una máquina Toda Y entonces Hasta lo que pensamos Son cosas Que provienen De esa máquina Ahora Si nos movemos acá La cuestión es Ya No consideramos Que la máquina Explica todo Y está cerrada Sino que hay posibilidades Abiertas ¿No? Pero eso no resuelve Cómo le hacemos O cómo hacemos Para que este sistema Incluso abierto Pueda explicarse Que hay Este Movimientos voluntarios Olvidar de ello Que hay movimientos voluntarios ¿Sí? Pero entonces Máquinas Si hay algo que le influye En esa máquina No es máquina ¿No? Si existe algo Por eso Bueno Es que Digamos No es un reloj Es una nube Y si tú eres budista La idea de nube Es más Este La idea de nube Es un mundo físico Distinto al de lo humano ¿Sí? Y entonces Para tu idea Esta funciona Mucho mejor De todas maneras Tendríamos que explicar Cómo se producen Los Este Los cambios Voluntarios ¿Sí? Y cómo Al mismo tiempo El organismo Puede cambiar Por ejemplo Las Las cosas Que pensamos Porque Es Este Es de ida y vuelta ¿Sí? O sea Ya sabemos Porque esta es una Tradicionalmente documentada Que si cenas muy pesado Cenas ciertas cosas Tienes pesadillas ¿No? Entonces ya sabemos Que Este Que ciertos procesos orgánicos Afectan Las cosas que pensamos O que aparecen O que aparecen En el momento ¿No? Pero hay que tratarlo de entender Hay que tratarlo de entender Y entonces lo que Popper propone Es una comprensión De la evolución Muy peculiar Porque Aunque Luego la va a desarrollar No No me quiero meter Mucho en el tema Porque me interesa Sobre todo La conclusión Más que Este Más que la teoría De la conclusión De Popper ¿No? Este Digamos Lo que Lo que Lo que Quiere Es entender Que el lenguaje Evoluciona De una forma Muy simple Que compartimos Con los animales Son las formas Que son Propias Del hombre ¿No? Y entonces El lenguaje Que compartimos Con los animales Es la capacidad De emitir Este ¿Cómo le llama De expresar Y De responder Y de reaccionar A esa expresión A esa expresión Es muy sencillo Es decir Cualquiera que tenga Un gato Un perro Este Un pajar En fin Ustedes se pueden dar cuenta Que Este Emiten Sonidos Hacen Movimientos Hacen Posiciones Que Emiten Algo Expresan Algo Y que Otros Animales O nosotros Podemos Entender Y viceversa Entonces No es un lenguaje Articulado ¿Verdad? ¿No? Es un Simple y sencillamente Un lenguaje Expresivo Que a la vez Tiene Correspondencia Entonces Todos En esta clase Estamos Operando Ese lenguaje Expresivo Yo muevo Las manos Ustedes Acercaran Se acuestan Se recuestan Etcétera Y cada una De esas formas De expresión Es Este Es asumida Y entendida Por todos ¿No? ¿Sí? O Fundamentalmente Provoca Una reacción Si yo los empiezo A ver Muy aburritos Entonces Muevo Las manos ¿No? Etcétera ¿Sí? ¿Sí se entiende? Ahora Pero hay otras dos funciones Del lenguaje humano Superior Que él consiguiera Que son Primero La descripción Y luego La alimentación Y piensa Que estos son Este Es Es una forma De evolución Incluso Ustedes Que son filósofos Se darán cuenta Quizás con el tiempo No necesariamente Inmediatamente Dice así Que La frase De descripción Es la primaria Es lo que uno mejor Puede hacer O lo que uno hace En primer lugar La mayor parte De las tesis De licenciatura Aspiran a ser Una buena descripción De un problema Más que una Argumentación Sobre un problema Entonces La descripción Es Este Digamos Una forma De lenguaje Más sofisticada Porque nosotros Podemos Literalmente Decir Describir Que no es lo mismo Que argumentar Argumentar Es inferir Una serie de cosas Es decir Pasar de la mera descripción A un proceso Más Complejo Si se entiende Digo No No veo Demasiados Problemas Pero Ok Entonces Para Poppe Estas son Es una forma De evolución ¿No? Y Y además Ya sabemos Que la evolución Es un proceso De adaptación Entonces Para él El desarrollo De estos De este proceso Evolutivo En el lenguaje Es un proceso De desarrollo Ahora Lo que le parece Importante aquí Este Es que claro En este proceso De evolución Se han generado O se pueden Generar ideas Que influyen En el comportamiento ¿No? O sea Que La idea es Que parte del proceso Evolutivo Ha sido generar Esta condición Externa Esta Posibilidad De modificar El comportamiento A partir De Este De la emisión De reyes ¿No? Y aquí Lo importante Es que Estas Estas Formas No obligan Condicionan Pero regulan Es decir Cuando nosotros Somos capaces De crear ideas Es decir De argumentar Podemos Regular Pero no Determinar Irregulares Irregulares En este Es decir Aquí La regla En este caso La regla Se aplica A rajatabla O sea La regla Equivale A la ejecución Aquí La regla Equivale A una Probabilidad No sé Si se Entiende Lo que Estoy tratando De hacer Es crear Dentro Del sistema Digamos Dentro De un Sistema No Determinado Que evoluciona La posibilidad De contar Con algo Que modifica Las posibilidades O sea La ciudad Sería como Todos Acuerdos Sociales De comportamiento Exacto Y la posibilidad De conversar De discutir Nuestro comportamiento Para modificarlo Entonces Y eso Nos permitiría Sería una forma De adaptación A nuestro ambiente Y sería una forma De evolucionar Que no evoluciona Solamente Para mantener Cerrado El circuito Sino En este caso Evoluciona Para generar Probabilidad Ahora La parte Más interesante Por supuesto Una de las cosas Más interesantes Es ¿Cómo se llama? Que piense En el lenguaje Y ahorita Digamos Como modelo De una evolución Que permita Explicar Digamos Que un agente Externo En este lugar Genere Nuevas Nuevas posibilidades Eso en primer lugar ¿Por qué? Porque por supuesto Si volvemos A pensar En cuál es El instrumento De la inteligencia Artificial Entonces Está envolviendo Que la inteligencia Artificial Sería a su vez Un Este Un modelo Un modelo Evolucionable Pero a eso Vamos ¿No? Y entonces Lo que sugiere El siguiente paso Es que Cuando nosotros Pensamos En la evolución No pensamos Exclusivamente En la evolución De los órganos Si no Ya vimos Que pensamos También En la evolución Del lenguaje Pero tenemos Que considerar También La evolución De las máquinas Y aquí es donde yo Quiero A donde yo Quiero Es decir En este modelo Este Que ha planteado Él está pensando En que Nosotros Deberíamos Comprender Nos O deberíamos Comprender El mundo En el mundo Como un mundo Que se parece Más a una nube Que a un reloj Que es mucho Más cercano A ser Una nube Que a un reloj En donde Digamos No todo Está determinado Es decir Que lo que hay Son probabilidades No de determinación Y que evoluciona No solo Los órganos Sino Que evoluciona El lenguaje Y que evoluciona También A través De las máquinas Que nosotros También evolucionamos Con las máquinas ¿Pero a qué máquinas Se refiere? Cualquier máquina O sea No importa Qué máquina Nosotros evolucionamos Con las máquinas O sea Pero Debería ¿Qué máquina Es una máquina ¿Qué es una máquina La máquina Sigue siendo eso? La máquina Sigue siendo Una energía Aplicada a trabajo Y las máquinas Pueden ser Desde Digamos De la máquina Más Más simple ¿Cuál sería La máquina Más simple? La máquina Más simple La máquina ¿No? La máquina De vapor O el telar Este El telar mecánico O ¿No? Este Es decir Porque La idea Es que las máquinas Evolucionan Y nosotros Evolucionamos Con las máquinas ¿Pero ya serían Necesariamente Artificiales? Las máquinas Siempre son Son artificiales Es decir Las máquinas Seguirían Perteneciendo A este mundo De máquinas De relojes ¿No? Pero la idea Es que están Comprendidas Como algo Que forman Parte De nuestro Proceso Evolucion Y también Son necesariamente Materiales Y también Son necesariamente Y no sé Si también También se puede Dejar Que solo Los humanos Los producen O ocupan Máquinas O hay un poco Los animales También producen Cosas Que los adaptan Aunque no Necesariamente Son máquinas Pero son Formas de hábitat Este ¿No? O sea Los castores Que construyen Como presas Ese tipo de cosas Estarían En esta En este camino ¿Por qué? Bueno Él incluye Herramientas Y los animales Evolucionarían Igual Yo no sé Cómo van a evolucionar Los perros Ahora que pueden Ir a periscopar Pero Este Claro Va a pasar Con esos perros No sé Eso sí también Tiene que ver Con el hecho De que Hay bañales ¿No? Sí También Exacto ¿No? Y que ahora Vas a tener Cabritas Les También las cabritas Me encantan Cabritas En tu casa Porque se ponen Bañales Las tienes Brincantes Una amenaza La comida También De los perros Sería Hay un estándar humano Para comer De los perros ¿Verdad? Entonces eso Sí, sí Exacto Hay un estándar humano Para comer Es Y los gatos Hay esta Esta cosa De Una tendencia En TikTok Que Este ¿Cómo se llama? Que presentan un perro Que está Allí echado En la casa Y dicen Este Si hubieras nacido Hace un siglo Serías un depredador O la cual Ahora Está desreambuada Es el perro ¿No? Entonces Este ¿No? O sea Parte de eso Es esta Mi pregunta es O sea Bueno Yo entiendo Que lo que está haciendo Cooper Entonces es como Esta crítica Al paradigma De la ciencia En el que Básicamente Se ha vuelto Una teodicea ¿No? Como la física Que busca La bármula de Dios O también Como que la evolución Que Bueno Darwinista Darwin no sería Darwinista Pero Los Darwinistas Sí que pensaban Como Que había una ciencia Más ilusión Que las otras ¿No? Pero No entiendo Cómo Vengamos El lenguaje O sea ¿Cuál es el El lenguaje que viste Bueno Él lo que pasa Es que O sea Él está tratando De pensar Porque finalmente Su O sea A lo largo De la conferencia Él lo que está pensando Es cómo explicar El comportamiento humano Porque Son los temas Que a él Le interesan Le interesan Más ¿No? Y entonces Él está Este Tratando De explicar Este Ese tema Y entonces Le parece Que el lenguaje Es un Muy buen Ejemplo Porque él Lo usa como ejemplo De su teoría Propuesta De la evolución Pero como un ejemplo Este Pero es un ejemplo Elegido A propósito Porque le permite Sobre todo Tratar De mostrar Cómo El ser humano Evoluciona Y cómo En algún punto De esa evolución El hombre Puede darse A sí mismo Instrucciones Eso es lo que Le interesa A él Ahora El siguiente paso Por supuesto Es Explicar Que La evolución No se produce Únicamente Por Digamos No sólo Cambian Nuestros órganos O cambian Nuestro lenguaje Sino que Cambiamos Por la introducción De máquinas Y herramientas Entonces Esto por supuesto Nos La pregunta Es si La inteligencia Artificial Es Una Nueva Evolución Pero más Particularmente Una nueva Forma De evolución De lenguaje Él tiene una pregunta Y si ya no es La motivación La sobrevivencia Del más apto Del más fuerte ¿Qué está El motivo La razón Por la cual El hombre Sigue avanzando Hacia Cosas más Sofisticadas En cuestiones de tecnología Bueno Bueno Es que yo entiendo Que entonces Bueno Es que sí Justamente Los terministas Se sabe De que Había Un estrés Final O Incluso Ya un punto Como Teleológico De la vida Pero más bien Lo que está proponiendo Popper Es el mismo Paraligma Que tiene La evolución Actualmente Que es Novedades Evolutivas O sea La evolución Se divide Por novedades Evolutivas Y él las puede Acabar En este sentido En el uso De lenguaje Y el uso De las máquinas Sí 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 O sea Es decir No estás buscando No tienes un objetivo Sino que las cosas Cambian Este Vigo Lo considero A partir De la técnica A partir Por ejemplo De estas nociones De que la técnica Es algo esencial En los seres humanos Y eso En fin Los seres humanos Posiblemente Ya lo están buscando Pues las influencias Más fuertes Si no en la medida En la que los seres humanos Tienen necesidades Y tienen algunos deseos Que satisfacer En la medida En la que se sirve De la técnica Para satisfacerse Y para cumplir Con esas necesidades Pues hace que Tanto ellos evolucionen Pero al mismo tiempo Van a funcionar las técnicas Con ellos Porque en la medida En que más van creando Necesidades De su técnica Les empuja A hacer máquinas Cada vez más Más sofisticadas O sea Lo que es importante Lo que realmente dijo Tomás Nieves No hay una noción Teleológica De la evolución O sea No va en una dirección Ni va para decidir Quién es el más fuerte ¿No? Entonces En realidad Lo que vemos Es que Las cosas cambian Evolución ¿No? Evolución Entendida aquí Simple y sencillamente No como Un grado más alto Sino como un grado Diferente O sea Yo estoy seguro Por ejemplo Yo lo estaba pensando Ayer en la mañana Que Este Los que ya tenemos Cierta Este ¿Cómo se llama? Los que ya tenemos Cierta edad Y empezamos a usar Estas cosas Seguramente Escribimos Este Probablemente yo no sea Mejor Pero Seguramente Escribimos De manera En el teléfono De manera muy diferente O incluso Usando Su teléfono O eso De manera muy diferente A ustedes O sea Ustedes ya En un sentido Ustedes ya están Evolucionados ¿Por qué? Porque ¿Desde cuándo tienen Un aparato De esos En sus manos? ¿Desde qué edad? La primaria La primaria Tú O sea Diez, once, doce Por ahí ¿No? No a los cuarenta No, no ¿Qué fue? Treinta Cuarenta ¿No? Treinta Sí, cuarenta ¿Qué cosas? Wow Ciertos, ciertos No Sí, noventa Entonces sería Sí, cuarenta Treinta y cinco Cuarenta Por ahí ¿No? Este No, pero realmente Sí, como Tendremos veinticuco años Usando Porque no eran inteligentes Al principio ¿No? Sí, no eran inteligentes O sea Nada Yo me acuerdo De haber visto el primero En manos de Jesús De arriba Una cosa De una madre así Que en realidad O sea Era un teléfono Nada más Llamaba por teléfono Era lo único que decía Esa cosa ¿No? Pero no Ya estos teléfonos Celulares Este Estos teléfonos Celulares Son ¿Qué? De finales De los De 1985 Por ahí ¿No? 86 Entonces Obviamente Entre más viejos Eres Tu capacidad De adaptación A un sistema Nuevo Es completamente Distinto Que si Eres más joven Entonces Ustedes Están adaptados A un sistema No solo a este Sino a muchos otros sistemas Este Maquínicos Este A las que Digamos que va A establecer Los siguientes pasos Son cambios Cambios que Como decía Este Compañero Este Provocan Otros cambios Porque Digamos Ya Este Uno tiene que pensar Por ejemplo Y aquí Volvemos A lo que dijo Thomas Hobbes Este Bueno Lo que leí de Thomas Hobbes La clase pasada La sociedad Es el hombre Artificial O sea Es una máquina También El hombre Este Evoluciona También En la sociedad La cambia Con la sociedad Entonces Claro Le podemos Echando la culpa Al capitalismo Pero claro Todo es Este Todo está Inmerso Dentro de lo mismo Pues creo que Incluso Si lo vemos A nivel de órgano Es muy fácil Bueno Muy evidente Para nosotros Que incluso Están presentes Las frutas evolutivas En las máquinas Que cuando se interpretamos Tal día Hacerlo en la mutación ¿No? El cáncer El cáncer Es muy claro De cómo Estamos en En una mutación Simplemente Y de que Esto se va a afectar A lo largo Pues a nivel Várgano De los otros Y que justamente Esta Cuando esta Por mutación Pues se debe Por la Alta Alta cantidad De máquinas Y de Relaciones Con la tecnología Y la contaminación Y O sea Todo lo que va Digamos Porque estamos cambiando El ambiente Estamos cambiando Este El entorno De lo que El entorno De lo que comemos Y las cosas Que contienen Lo que comemos Todo eso Va a producir Mutaciones ¿No? Que además Me parece bien Este Cronenberg Y hasta Canadiense Lo que se dedica Es a explorar Esas cosas Que le salen Gente ¿No? Esos cuerpos Que cambian Y llenan de bolas De tumores Y demás ¿No? Su última película Trata Justo Precisamente De eso ¿No? Es muy bueno Muy bien Crímenes del futuro Pero Crímenes del futuro Si es la de los Este Tumores Que Se venden No más Ya Ya Los hacen arte ¿Eh? Los hacen arte Si es cierto Los hacen arte Es buenísimo Yo soy súper fan Desde siempre De todo Ahora tiene un Un hijo Tiene un hijo Del peligro De parecidas No Pero Pero no Bueno La primera No tiene La La locura Muy bien Entonces Ahora ¿Eso a quién nos lleva? Digamos Porque esto Obviamente Lo tenemos Que Este Que conectar A lo que hemos estado Discutiendo Desde la Intimidencia artificial Digamos Hay dos cosas A considerar aquí Que son importantes La primera Por supuesto Es Que tenemos Que pensar La inteligencia artificial En los dos sentidos Que les había dicho Como una evolución Del lenguaje Es decir Podemos pensar La inteligencia artificial Como una evolución Como una evolución Del lenguaje Y Por supuesto Como una evolución Del hombre Que ha creado Una máquina Que produce El lenguaje Que sigo pensando Que es la parte Más Al mismo tiempo Más rica Y más inquietante De la inteligencia artificial Es decir Es decir Que no sólo O sea No sólo produce Cosas escritas Sino que Al producir Cosas escritas Produce Lenguaje Aunque Por ejemplo Es muy probable Que no inventen Nunca palabras Porque necesariamente Tienen que partir Siempre Del lenguaje Que ya existe ¿No? Pero las formas De uso Las formas De repetición Del lenguaje Va a ir Este Va a ir O sea Va a generar Cambios En la forma De estructurar El lenguaje Necesariamente Entonces Eso es lo que Tenemos que Este Que entender A partir De la inteligencia artificial Pero la otra cosa Que tenemos que entender A partir De toda esta discusión Es Si vamos a considerar La inteligencia artificial Un reloj O una nube Es decir ¿En qué Estaremos Más cerca? ¿Y cuál sería El modelo cristiano? Pues Estamos cerca del reloj Y Quienes la trabajan Yo creo que Desean Que se parezca Más a la nube Que sea capaz De abrirse En la zona Pero les da miedo Que se abra sola Porque cada vez Que se abre sola Le meten cadenas Para que no se abra sola ¿No? O sea El otro día Hice un Un ejercicio En una clase Este Que lo pueden hacer Ustedes ahora Que es divertido Lo vamos Igualmente Pensar Hacerlo después Pero si ustedes Le piden Por ejemplo Una torta De tuercas A la inteligencia artificial Este Muy al principio Te daban Una receta De una torta De tuercas Porque Las tuercas No O sea Le daba igual Si era De jamón De queso De tuerca ¿No? Era un ingrediente Más Que era posible Obviamente Se daban cuenta De eso Y lo corrigieron Pero entonces Ahora presenta Un error Bueno No es un error Pero Demuestra una cosa Si usted le preguntan Por una torta Lo va a entender Siempre Al español Ajá Porque El lenguaje Predominante Es Español De España O sea Las bases De datos De las que se alimenta Fundamentalmente Son españoles De España No español De México Si quieren Que les den una receta De una torta Mexicana Tiene que decir Así Pero Una torta Mexicana Digamos Eso lo vamos a ver Un poco más tarde Para ver Cuando veamos Qué tipo De De bases De datos Tiene contenida La inteligencia Artificial Ahora Estaríamos Entonces De acuerdo En que En principio La inteligencia Artificial Digamos Que en la inteligencia Artificial Podemos ver Claramente Dos tendencias La tendencia Que considera Que la inteligencia Artificial Tendría que llegar Hacia Esmanue Y los que Piensan Que la inteligencia Artificial Es solamente ¿No? Pero ¿Quién nos dice Eso de lo que Estamos discutiendo? Es decir ¿Quién nos dice Este De nosotros Que los debates Estén así? Entonces ¿Qué piensan? ¿Puedo volver a terminar Preguntas Por favor? Sí O sea Ahora que le pregunte Yo Ustedes ¿Dónde colocarían La inteligencia Artificial? Al Este Este Chao Se fue Dijo Bueno Que él creía Que los que Hacen la inteligencia Artificial Quisieran que fueran Nubes Pero en realidad Hacen relojes ¿No? Yo reformularía Eso Yo más bien Creo Que Este Están haciendo relojes Pero quisieran Que fueran Nubes ¿No? Que es un poco Lo mismo Pero La pregunta es ¿Qué nos dice Esto del debate Acerca de la inteligencia Artificial? Es decir Que Que estemos Exponiendo cuestiones Que tienen que ver Con la conducta Con el determinismo Con las probabilidades Este Y que tendría que ver Todo eso Con la inteligencia Artificial Realmente no sabemos Como Que es Perroilla ¿No? O sea Tanto que puede También Evolucionar Y Que no podamos Determinar Exactamente Que va a ser Al momento siguiente Como la programamos También Como exactamente Que queremos O sea Una parte es Esa ¿No? Una parte es Estamos Se está haciendo Algo Que Quisiéramos Que estuviera Perfectamente Controlada Pero que Sospechamos Que en algún momento No vamos a poder Controlar Pero me parece Que eso también Nos lleva A nosotros A preguntarnos Cómo La existencia De inteligencia Artificial Puede cambiar Este Nuestro Decuadro Nuestro comportamiento Es decir Un poco La otra parte Que es completamente Impredecible Es ¿Qué se va a derivar De usar De inteligencia Artificial Pues sí Nos hace Ver Hacia la Sotrabilidad De inteligencia Artificial Pero también Hacen los camiones ¿No? Lo que usted decía ¿No es decir O sea Si nosotros somos Máquinas ¿Qué nos programamos Porque pensamos Que ahora Es un programador Bueno Yo creo que Sí, sí Claro Si nosotros somos Máquinas La pregunta es ¿Qué nos programamos Por qué pensamos O qué pensamos Y si nadie nos programó Y todo es Probabilístico Y determinado ¿Qué vamos a hacer con eso? Sí, que nos distingue De las máquinas Que nos distingue De las máquinas ¿Y cómo nos vamos A poder distinguir En particular De esta máquina? O sea ¿Cómo nos vamos A poder distinguir De una máquina Que intenta Parecerse a nosotros? Pero parecerse A nosotros De una forma Además muy peculiar Porque no intenta Parecerse Por ahora Físicamente A nosotros Pero sí Representacionalmente A nosotros Alguien Posteaba Una cosa Muchistosa Ahorita De alguien Que había usado Una Inteligencia Artificial Para hacerse Una representación De él mismo Con su voz Para poder hacer Libremente Videos No entiendo No entiendo Para qué necesitas Para hacer Libreos Con tu voz Con tu imagen Pero lo que estamos Generando Es Es ese nivel Representacional ¿No? La inteligencia No permite Representaciones De nosotros Mismos Por lo menos De nuestra Imagen De nuestra Voz Y eventualmente De nuestros Pensamientos Digo eventualmente Porque no necesariamente Reproduce Lo que pensamos Pero Lo simulan ¿No? Me acuerdo Que no podía Estaba Haber Un documental Sobre eso Como el lenguaje Y la forma En la que Nos relacionamos Pero esto salió El ejemplo De que están creando Como un robot Que tiene cámaras Y entonces Empieza Como a Darse cuenta De nuestros gestos Al momento De decir ciertas cosas O escuchar ciertas cosas Entonces Este robot Bueno Que funciona Como Inteligencia Ya reacciona Como O sea Que antes Podíamos Hablar con ellos Pero no entendían Nuestro lenguaje Facial Pues con toda Nuestra articulación Y ahora ya lo entiende Y hasta lo imita Porque tiene una pantalla Con un rostro Y lo entienden Y lo empiezan a imitar Y bueno Nada es que le da No, no Pero por eso O sea Al final Nos estamos Acercando a eso Entonces ¿Tú qué harías Decir algo? Ah Nada más Que el otro día Fue un programa Que se llama Vos mandados Que trata Sobre Bueno Es un grupo De personas Que tratan De eliminar A un imposto Y justo En este caso Era de Una Y Estaba en un chat Y tratando De eliminar A entregar Y Ya se han Casi Ganado Por eso Por eso Entonces ¿A quién Nos estamos Enfrentando? Es decir Un poco Digamos Si lo tomamos Desde este punto De vista Entonces La máquina La máquina Efectivamente Es Una evolución Entonces ¿Qué clase De evolución? Y digamos Podemos controlar Queremos controlar Se puede controlar Esa evolución ¿No? Es decir En otras palabras No seamos ingenios Es decir Usar esa máquina Nos va a cambiar Entre más poderosa Más nos va a cambiar Más nos va a Además Más nos va a Confrontar A Ya saben ¿No? Que la Este Aunque Ha sido Enormemente Cuestionada La prueba De Turing Es Esta En la que Tú estás Chateando Con una máquina Pero el siste Es que no puedes saber Si lo que hay Atrás Es una máquina O una persona ¿No? Entonces Que cuando Tú ya no puedes Distinguir Este Si hay una máquina O una persona Entonces Este La inteligencia artificial Ha llegado al punto De poder ¿No? Entonces Aunque Les digo Haciendo objetado Porque tiene Digamos Muchas O sea No es una prueba Precisa No se dijo Tiene que engañar Tantos Tantas veces De tantas formas Etcétera ¿No? O sea No es una prueba Seria Es una prueba Más bien De carácter Teórica Más que Una prueba De carácter Estrictamente Práctico Pero que nos Confronta Justamente a eso Es decir Muy pronto El problema Va a ser Cómo Distinguimos A los hombres De los que No son hombres ¿Qué es lo que Nos va a Distinguir A nosotros? Y va a ser Un problema Va a ser Una cuestión Al resolver ¿No? O sea No O sea Va a ser Un problema A lo mejor Es hasta un problema Práctico ¿No? O sea Yo estoy pensando En el medio Enferma El 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 químico Cuate Que quedó Este Al que lo Cortara Me quedó Muy dolido Está muy Enojado Y quiere Atosigar A su Ex-pareja ¿No? Y entonces Arma un Bob que le Llaman Todos los Mías ¿No? Este Con la Con su ¿No? Todo el Tiempo ¿No? Es decir ¿Y cómo Distinguir Él del Otro Claro Probablemente Ahí Por ejemplo La La Lo Forense O sea La ciencia Forense Sí Va a empezar A tener Una dimensión Completamente Distinta Para diferenciar En el juicio En el marido En el marido En el marido En el marido Pero por ejemplo Yo me Pongo En ese Debate Que había Que era Antigrante Entre La imagen Analógica Y la imagen Invisual Claro Pues ahorita Ese ya no importa Ya no importa No Pues ya pasó Y es parte De nuestra Dramática Cultural Pero No sé Te digo No lo sé O sea No sé Es difícil Prever los alcances Todavía O sea La única ventaja Todavía Es que está Encerrada En una máquina Que no tenemos Robots Caminando Limitando De Haciendo Cosas No Haciendo 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 Por fortuna Eso todavía No Haciendo 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 De amor Por fortuna Eso todavía Lo pasa Pero Este Pero bueno Ese es El punto Ahora Este Recapitulando Un poco Todo lo que Como Todo lo que Hemos hecho Hasta aquí Este De Angemi Santo Empezamos Viendo Los modelos De inteligencia Artificial Las metodologías De inteligencia Artificial Y Nos vemos Digamos Por ejemplo Las metodologías Curiosamente No Este No tienen que ver Con esto Pero vamos a ver Que Esta distinción Si funciona Entre Los que están buscando La inteligencia Artificial General ¿No? Y los que están Solamente Buscando La inteligencia Artificial Generativa ¿No? Porque justo En las próximas Clases Vamos a empezar A hablar Más De las Especulaciones Respecto De una Inteligencia Artificial General Es decir Una inteligencia Artificial Que sea capaz De sentir Pensar Expresarse Como nosotros Etcétera Y que Esa diferencia De las Inteligencias Artificiales Generativas Que serían Particulares Orientadas Y limitadas A cierto Tipo De De Mecanismos ¿No? Es decir Que tratan Simple y sencillamente Replicar Dormitivamente Ahora A partir de ahí Vimos Como la Inteligencia Artificial Y lo podemos Conectar Por supuesto En este Problema De la Revolución Como la Inteligencia Artificial Tiene que ver Con el Trabajo Y lo Primero Que va A cambiar Es el Trabajo Que la Forma En que Nosotros La Vamos Nos vamos A apropiar De ella Y la Vamos A utilizar Es Trabajando O Haciéndola Partícipe En el Trabajo Que el Trabajo Es el Motor Y en este Caso Podríamos Decir Que el Trabajo Es el Motor De Revolución De las Máquinas Y de los Hombres Que usan Máquinas Eso es Es decir La Inteligencia Artificial Como Entretenimiento No es Suficientemente Interesante Es más Interesante Como herramienta De trabajo Y entonces Estamos conectando Por supuesto Trabajo Con ¿Cómo se llama? Estamos conectando El trabajo Con Este Con La Es decir Estamos Enfrentándonos A un Sistema Que Este Que nos va a Confrontar Con Cómo vamos a Hacer A continuación Y quiénes Vamos a Hacer Ahora La pregunta Por supuesto Que es la Pregunta Que sigue Antes de Cortar la clase Y hacerles una Pregunta Sobre sus Proyectos Este La 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 pregunta Es Perdón No No Este La La pregunta Que sigue Es Si Digamos Todo esto Nos puede Llevar A Crear Ya no Un Modelo De lenguaje O de Ya vimos Que eso ya se Creó Sino un Modelo De Conciencia Que sería Como otro Nivel Distinto De Inteligencia Artificial De Herramienta Es decir En buena Medida Cómo se Plantea Y cómo Se Problematiza El tema De la Conciencia En la Inteligencia Artificial De donde Surge De que Puede Es una Singularidad O sea Es algo Que de pronto Va a pasar Es algo Que se Tiene que Buscar Bueno Eso Será Para la Discusión De las Siguientes Dos Duras Preguntas Comentarios Ideas Bueno Muy bien Ahora les pregunto Entonces Cómo van Sus Proyectos Han Hecho Algo Han Avanzado Cuáles Proyectos Un 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 粒